Toda tu vida escuchas, nunca te rindas, no desistas, no te detengas, pero ¿y si eso es justo lo que necesitamos? Volver a comenzar, empezar a ver el poder que hay en cambiar de opinión, el valor que se encuentra en ser vulnerables, las victorias no reconocidas por miedo al fracaso, los cambios que nos puede traer el aceptar que tal vez ya encontramos nuestro lugar, solo que la sociedad nos educó a nunca estar satisfechos. Disfrazamos la terquedad de perseverancia y nos hacemos creer que el esfuerzo traerá resultados, sin pensar que nos estamos haciendo daño, solo por seguir sin cuestionarnos qué es lo que realmente nos hace felices. Nos da miedo dejar una relación que nos hace mal, nos da miedo cambiarnos de carrera aunque sabemos que no es nuestro camino. Nos aferramos a lo que nos hace mal porque creemos que rendirnos es igual a fracasar, pero no. Rendirte es hacer espacio para aprendizaje en los lugares y personas que valen la pena. Rendirte es una manera de reconocer tus logros para poder seguir creciendo. Es una manera de liberarte para volverte más fuerte. Ríndete, ríndete sin fracasar en el intento. Por Héctor de la Hoya Amigos, escribí un libro. Llevaba años esperando esto y sé que algunos de ustedes también, así que estoy muy emocionado, muy nervioso, muy orgulloso también. Solo quiero que a mi bebé le vaya bien. Sí, vean. No puedo creer que lo tengo en mis manos y también lo tengo aquí y lo tengo en mi librero. Y espero que tú también lo puedas tener en tus manos muy, muy, muy pronto porque literal ya está en todas partes. Está en todos los lugares donde venden libros. Está en Gandhi, está en Samuels, está en Walmart, está en Liverpool, está en Amazon, está en la descripción los links para que lo compres. La vida es muy difícil y era muy difícil elegir sobre qué hablar. Y de repente escuchaba gente que decía que ¿por qué no hablas de viajes? Porque te dedicas a eso. Pero creo que algo que me inspiró mucho es que a veces uno puede ir a X lugar o Y lugar, pero si no trabajas lo que tienes adentro o lo que traes acá, lo que traes en el corazón, de nada sirve donde estés. Por eso quise hablar sobre este tema. Creo que la vida puede ser muy difícil si no somos amables con nosotros mismos. Quiero que este libro se sienta como ese abrazo que tienes ganas de sentir, como esas palabras que necesitas, esas palabras de ánimo, como un consejo que te puede dar un amigo. Siempre les estoy preguntando cosas de su vida o personales en redes sociales porque neta quiero saber cómo puedo yo ayudar o ser útil en tu vida o cómo puedo ayudarte a mejorar un poco por lo que sea, por lo que estés pasando y tal vez nunca la voy a poder entender. Pero siento que hay cosas que son universales, por las que todos pasamos y no me imagino por lo que tal vez muchos de ustedes estén pasando. Y tal vez muchos de ustedes están bien, pero necesitan esas palabras para tomar una decisión o para estar en paz con una decisión que ya tomas. Y que tal vez lleva tiempo atormentándote o siendo pesada en tu vida porque, como les digo, es pesado, es difícil existir. Llegan muchas crisis en nuestra vida. Quiero que esto signifique una manera de estar un poco más en paz con uno mismo. Y eso fue lo que traté de escribir en este libro. Me di cuenta que a muchos se nos dificulta dejar ir. Nos aferramos a lugares, proyectos o personas, aunque ya no somos felices ahí, aunque ya no nos aportan, aunque nos hacen daño, pero creemos que ya no va a llegar nada mejor, que ya no va a haber nada después de eso. Por eso nos quedamos ahí, aunque no nos hace bien. Y no se trata de rendirse y dejarlo todo. Se trata de rendirse para continuar, para seguir, para evolucionar, para mejorar, para crecer, para que te sientas en paz. Para eso es rendirse. ¿Por qué nos aferramos? Porque nos dan miedo los cambios, aunque esos cambios puede que nos lleven a algo mucho mejor. Así que entre historias personales y un par de historias ajenas también decidí unir conceptos y tratar de explicarlos de la manera más sencilla y divertida posible. Como el experimento de las ranas, la portería en movimiento, el público imaginario, la falacia de los costos hundidos y demás. Creo que rendirse tiene una muy mala reputación, pero podemos salvarla. Podemos salvar esta acción y hacer que nos haga bien. Rendirnos nos puede ayudar a saber cuándo ya aprendimos lo suficiente de un lugar, un proyecto o de una persona. Nos puede ayudar a darnos cuenta cuándo algo nos está generando mucho más dolor que felicidad. Y nos podemos rendir con cosas que nos hacen mal, como la perfección. Que nos detiene de hacer las cosas porque queremos que sólo sean de cierta manera, sólo como las imaginamos. Nos aferramos a que las cosas sucedan justo como queremos y al final no hacemos nada. O los límites, que los defendemos porque nos permiten quedarnos en nuestra zona de confort. La palabra éxito justo viene del latín éxitus, que significa salida, término, fin. Pero es una versión positiva. Significa saber dónde está la salida, saber cuáles son nuestros éxitos, saber cuándo ya terminamos. Decidir cuándo se acaba algo para poder volver a empezar. Se trata de tomar el poder para decidir que ya encontraste el éxito. Cuando se usan las salidas de forma correcta, es justo lo opuesto a fracasar. Son buenos resultados. Rendirte es lo opuesto a fracasar. El éxito es saber precisamente cuándo salir, cuándo ya terminaste. Es decidirlo tú y de eso se trata mi libro. Y ya quiero que lo leas. Quiero saber qué opinas, ya quiero saber qué te gustó, ya quiero saber qué te sirvió, ya quiero saber que tal vez llegue como muchos libros han llegado a mi vida y han llegado en el momento indicado y leí lo que tenía que leer en el momento indicado y sentí que una especie de fuerza, coincidencia, magia, lo que sea, el universo, lo puso en mis manos justo en ese momento. Estoy muy emocionado que contigo pase eso. Que con algunos de ustedes, con quien está viendo este video y decida leer este libro, pueda decir, esto me llegó en el momento en el que lo necesitaba. Porque yo he sentido esa especie de magia muchas veces en mi vida. Justo abro la página que tenía que abrir en ese momento de mi vida cuando necesitaba leerlo. Me encantaría ser parte de ese proceso contigo, porque ustedes ya han sido parte de mi proceso durante todo este tiempo. Obviamente no tendría esto en mis manos si no fuera por ti, por ustedes, por la comunidad, por la isla vinchortiana. Sí, estoy muy orgulloso, estoy muy emocionado y ya quiero ser parte de tu proceso. Gracias. Chao.